No te quedes con la duda, sigue de cerca el romance en un capítulo más de Victoria, en breve, por... Te voy a llevar a uno de mis sitios preferidos. ¿Qué dices? Aquí está el tipo ese. Ya lo vi. Estoy en la mitad de una reunión importantísima. Salí solamente un momento para llevar unos papeles. ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Qué pasa? Qué sorpresa encontrarlos aquí. ¿Qué pasa? Que te olvidaste de traer a Vicky a su cita con el pediatra. Eso pasa. Diana, por favor, déjame llevarte a tu casa. Es lo mínimo que puedo hacer después de que te quedaste con nosotros hasta esta hora. No, Sebastián, gracias. No es necesario. Enfrente pasa el autobús que me deja en la casa. Además, no es bueno que Vicky tome este aire frío. Mejor te vas y la acuestas. Pero no voy a dejar que te vayas en autobús. No después de lo que has hecho por nosotros. Por favor, déjame darte dinero para un taxi. No, no es necesario. Diana, por lo menos eso. Está bien. Pero esto es mucho más de lo que necesito para un taxi. No importa. Mira. Llegó tu taxi. Es el destino. Sí. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Que descanses y de nuevo. Gracias. Espero que Vicky siga mejor, pero cualquier cosa que se despierte en la noche o se enferme... No, no te llamaría a ti. Tú tienes que descansar y mañana tienes clases. Bueno, adiós. Qué bonito es que Vicky tenga un papá como tú. Las medicinas. Entonces, ¿no conoces el sitio? Eh, ¿cuál sitio? El que te estaba contando. Se llama espuma. Porque a la mitad de la noche comienza a salir espuma por todas partes. Es increíble. Me imagino, pero no, no lo conozco. ¿Y estás ocupado el viernes? No sé. No. Eh, este día es mi cumpleaños. Y quiero hacer una fiesta en la escuela. ¿Ah, sí? Me encantaría que fueras. A mí también me encantaría, pero... Eso que son las personas que conozco. Eso es yo. Eh, Penélope. Todo el mundo. No preguntas tan personales. Son cosas normales. A ver. 28 años. Vamos a cumplir 28 años. ¿28 años? ¡Wow! Eso es una eternidad. Bueno, eso depende de qué tan buena haya sido la relación. Víctor y yo hemos tenido nuestros altibajos, pero... Sí. ¿Cómo será la gran relación que tienen que... Van a celebrar su aniversario renovando sus votos matrimoniales? No es maravilloso. Usted es el que me sorprende, ¿eh? Cada vez me sorprende más. ¿Cómo se enteró de eso? Me lo dijo Mariana. Y según lo que dijo, va a ser una gran fiesta. Bueno, un momento. ¿Ustedes dos se reconciliaron después del viaje de Jerónimo a Madrid o antes? ¿Antes? Bueno, la verdad es que fueron cosas simultáneas. ¿Y tú? ¿Y Jerónimo? ¿No han pensado en formalizar su relación? Es una pareja divina. Sí. Se nota que están hechos el uno para el otro. Bueno, la verdad es que... Cuando regresemos a Madrid, nos vamos a vivir juntos. Vamos a comprar un departamento y ahí vamos a empezar una vida los dos. ¿En serio? No me digas que ya cambiaste de opinión. No, no, no. Claro que no. Lo que pasa es que no pensé que fuera a ser tan pronto. Me habías dicho que era... Sí, sí. Era la sorpresa que te tenía. Lamento mucho haberle echado a perder. No, mi amor, no lo lamentes. Es maravilloso. Pues entonces yo pienso que deberían de casarse. Jerónimo y yo no necesitamos un papel para validar nuestra relación. Lo importante es lo que sentimos el uno por el otro. Sí, sí. Sí, eso es cierto. Enrique y yo, en cambio, sí queremos hacer una gran fiesta de celebración con toda la familia y con los amigos más cercanos. Va a ser muy hermosa. Yo misma voy a hacer los centros de mesa y quiero encargarme hasta del más mínimo detalle. Será que soy de otra generación muy diferente a las de ustedes y esas cosas me parecen muy románticas. Claro que no sé cómo voy a hacer porque el próximo fin de semana es el cumpleaños de Enrique y también quiero celebrarlo en grande. Enrique, ¿cuántos años cumples? Unos cuantos, demasiados. Traté de ponerme a fiesta, pero mi esposa, bueno, Victoria, se empeñó. Y con tanto que hacer, ¿a qué horas logras dedicarle tiempo a tu negocio? No, no sé, Penélope. Y es que ahora es peor porque después de la ceremonia con Enrique, pues, nos vamos a ir de luna de miel dos semanas, ¿verdad? Y pues tengo que dejar organizado todo para poderme ir tranquila. ¿Se van a ir de luna de miel? Claro, pues, es que hay una boda sin luna de miel, no es boda. Pues me parece maravilloso. ¿A dónde van a ir? A las Islas Griegas. Siempre quise conocer y Enrique me tenía la sorpresa. Ay, qué gesto tan lindo, Enrique. Sí, 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 qué bueno, Enrique. Enrique, a pesar de todo, resultó ser un gran marido. Vete. Ella te está esperando. Desde que te conocí La razón se desvanece toda. No hay arrugas ni pasado Ni abrazo sobre las olas Y te entregas toda En un solo corazón Y nos amamos juntos Y nos queremos toda Una eternidad Necesitan ayuda. La cena estuvo maravillosa, Bernardo. ¿Qué fue eso que le pusiste que sabía como picante? Pimienta cayena, pero solamente un poco. Realmente exquisito. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, ahora voy a recoger todo esto porque hay mucha losa para lavar y no quiero que te toque a ti sola. ¿Y cuál es la prisa? Dijiste que mañana no tienes que madrugar. Y la botella de vino no va ni por la mitad. Bueno, pero es que... No voy a beber más porque tengo que conducir. Ay, no seas aburrido. Una copa más no va a hacerte daño. Además... No quiero estar sola. Una copa de más es la diferencia entre la vida y la muerte. Pues te esperas a que te pase completamente el efecto del alcohol. Si lo que te preocupa es que me aproveche de ti, puedes estar tranquilo. Con lo que pasó más temprano y esta cena, voy a dejarte en paz. Además, no tienes que irte si no quieres. Camila, ¿tú me estás diciendo que me quedé a dormir? Bueno, sí. Pero eso no quiere decir que... Ya me conozco esa letra y esa canción completita. Hay que aclarar las cosas. Está bien, está bien. Si hay que aclarar las cosas, aclarémoslo de una vez. ¿Qué es lo que hay entre nosotros dos? O mejor dicho, mejor dicho. ¿Qué tipo de relación quieres tú que haya entre los dos? Dijiste que no era necesario ponerle nombre. No, yo no le estoy pidiendo un nombre a lo nuestro, no. Yo lo que quiero es una descripción. Bueno, pues, una relación en la que podamos estar juntos, pasarla bien, reírnos, cocinar, salir a pasear. Pero que no implique ningún tipo de compromiso. Ah, ya. Camila, tarde o temprano las relaciones tienen cualquier tipo de compromiso. Pues, por ahora, por ahora yo me conformo con lo que tenemos y punto. Me parece perfecto. ¿Y qué? ¿Te gustaron los langostinos Thai? Mucho. ¿Eh? ¿Y sabes qué? Debe ser cierto eso de que son afrodisiacos. ¿Ah, sí? Bueno. Bueno, señores, creo que nosotros nos vamos. Estoy cansado y mañana tengo que madrugar para ir a la oficina. Sí, yo también tengo que levantarme muy temprano. Bueno, fue un gusto haberlos visto otra vez. Chao. Adiós, hijita. Adiós, Penélope. Mucha suerte en su boda. Seguramente no nos vamos a ver más, así que les deseo a ambos toda la felicidad del mundo. Muchas gracias. Es lo mismo para ustedes. Hasta luego, Victoria. Adiós, Jerónimo. Adiós, Jerónimo. Adiós, Enrique. Le deseo un futuro excelente en Madrid. Si algún día vuelve. Sí, gracias, Enrique. Si algún día van a Madrid. ¿Nos vamos? Vamos. Te prometo que nunca más salimos a comer hamburguesas. No fue la cena más agradable del mundo. Está bien, está bien. Acepto que lo de comer hamburguesas no fue la mejor idea que se me pudo haber ocurrido, pero dijiste que hiciéramos algo que nunca hubiéramos hecho juntos. Lo lamento. Las hamburguesas me parecieron horribles, pero no hablo de eso. ¿Entonces? No sé, Victoria. El tipo ese estaba de lo más agresivo y la novia es bastante rara. ¿Ah, sí? Sí. La verdad, no presté mucha atención a lo que decía. ¿Y tú? ¿Y tú? Te comportaste de una manera demasiado extraña. ¿De qué hablas? Yo me comporté como siempre. No sé. Parecía como si tuvieras algo que demostrar. ¿Algo que demostrar? ¿Con quién? Me comporté totalmente normal. No, no, no sé por qué lo dices. Yo me comporté como siempre. Jerónimo, no niegues que estabas agresivo porque eso era obvio. ¿Acaso era contra ella? Eh, no. No, claro que no. Mira, sinceramente no me di cuenta. Debe ser el estrés del trabajo. Bueno, ¿eso o algo entre tú y Victoria quedó pendiente? Nada. No. Lo que hubo entre Victoria y yo fue lindo y pasajero. ¿Tuviste con tus propios ojos lo feliz que es con Enrique? Sí, sí la recuerdo. La recuerdo con cariño y con respeto. Pero nada más. ¿Entonces no fue que sentiste celos o algo así? ¿Qué? No, 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 no. Al contrario, a mí... A mí me alegra verla bien y verla acompañada. Penélope, Enrique y Victoria han vivido una vida juntos. Y... Y bueno, yo en el fondo siempre supe que un día iban a estar juntos. ¿Por eso te fuiste a Madrid? Sí, ya te conté la historia. Fue una mezcla entre eso y... Y que me hubiera salido un trabajo en el diario más... Más la crisis psicológica de Martín. Y bueno, mudarme me convenía a mí y le convenía a todos. Y... Nunca... Nunca me he arrepentido de mi decisión. Pues yo me alegro porque gracias a todo eso... Pude conocerte. Salud, chicas, por Santi. Santi, ¿tú tomas un trago con nosotras? Me encantaría, pero... Me encantaría, pero... No puedo. Ya me voy. No, no, Dario. ¿Qué haces? Franco, me voy. Quería despedirme. Pero, ¿cómo que te vas a ir? ¿No la estamos pasando muy bien? Sí, pero... Ven, la estamos pasando increíble. A ver, Santiago. Ya vengo, Sabri. Santi, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos tú y yo? ¿Que ibas a cambiar esa cara? ¿Que ibas a comenzar a divertir? Sí o no. Te prometo que lo intenté, pero ya fue suficiente, Franco. Estoy agotado y quiero irme a mi casa. Eso. Santi, 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 Santi. Ven. Dime una cosita. ¿No te cae bien la gente? ¿No te gustó la gente? ¿Quieres que sea completamente sincero? Por favor. No. No me caen bien. Y peor, me cae tener que fingir y hacer cara de que todo me parece maravilloso y divertidísimo. Bueno, pues déjame decirte que lo de fingir te quedó muy mal porque todo el mundo se dio cuenta de tu cara de amargura. ¿Así? Pues lo lamento. ¿Sabes qué? Mejor me voy para que tus amigos no se molesten más con mi presencia. Santiago, ven. A ver. Si es que no te gustó Sabrina, mira, ahí te tengo a Raisa, la güera, la pelinegra Cami y Lisette. Están hermosas. Cualquiera de ellas, cualquiera, estaría feliz de estar contigo. ¿Por qué no te tomas un trago, te relajas y te calmas? No estoy en ese plan, Franco. ¿No lo entiendes? Aunque no te parezca conveniente, aunque no te importe, amo a Estrella. Yo lo sé. Es más, ¿sabes qué? Si no puedo estar con ella, renuncio, Franco. ¿Qué dijiste, Santiago? ¿Qué quieres que lo diga más fuerte? Primero, le bajas a la voz, muchachito. Y segundo, tienes un contrato conmigo. ¿Cómo la ves? En ese contrato no dice con quién puedo relacionarme y con quién no. A quién puedo mostrar en público y a quién no, Franco. Y que recuerde, tampoco había una cláusula que hablara sobre mi vida personal. Mira, Santiago, en ese contrato hay una cláusula muy clara donde tú aceptaste que te manejáramos la imagen. Y parte de esa imagen es la mujer con la que te vean. Así que no te pongas de machito conmigo porque si no, te atiendes a las consecuencias. En este momento basta, sirves un trago, cambias esa cara inmediatamente. Santiago, Santiago, Santiago. Hola. ¿Cómo se llora, nena? Mejor. Ahora duerme. Ay, qué bueno. Estaba preocupada, pero bueno, sabía que no era nada grave. Entonces la hubiera llevado a tu oficina y no con el pediatra. Así tú la diagnosticabas. ¿Por qué sigues molesto conmigo? No, no estoy molesto. La palabra es herido. Es increíble que antepongas cualquier cosa a tu propia hija. Por favor, no me digas eso, Sebastián. Además, no seas exagerado. Ay. ¿Exagerado? ¿De verdad piensas que estoy exagerando? ¿Qué pasa? Hablas como... como si en lugar de estar matándome en una oficina trabajando, me la pasara, pues, de paseo, en una discoteca, divirtiéndome con mis amigos. No es así, Sebastián. La niña no tenía nada grave. Gracias a Dios ya está en la casa y finalmente eso es lo que importa. y no vas a ir a su habitación a verla. No quiero despertarla. a veces me pregunto si la reconocerías en la calle. Mira, esta vez Vicky no tuvo nada grave. Es una infección que se puede curar con antibióticos. pero ¿y si no hubiera sido eso? Si... si hubiésemos tenido que hospitalizarla. Ay, bueno, obviamente. Dejo cualquier cosa que estoy haciendo y corro al lado de mi hija. ¿Y cómo te hubieras enterado si no contestas el celular? Mira, Sebastián. Uno de los requisitos del señor Taumaca cuando entramos a unas reuniones es que apaguemos los celulares. Odia que la gente conteste llamadas en hora de oficina. El señor Taumaca se puede ir al diablo y a mí me importa un comino. ¿Ah, sí? Pues a mí no. Porque la que trabaja en esa empresa soy yo. Y la que perdería su trabajo soy yo. Y no estoy dispuesta a eso. Y por favor, deja de atacarme, Sebastián. Está siendo muy injusto conmigo. No, Paula. Aquí la injusta eres tú. Injusta conmigo, injusta con Vicky. Actúas como si fueras una mujer sin responsabilidades y te tengo noticias. No lo eres. Pero ya lo sé. Y trato de manejarlo lo mejor que puedo. Tú preferirías que me traicionara a mí misma, ¿no? Que dejara el trabajo que me encanta y que me dedicara a mi casa y a mi hija aunque no fuera completamente feliz. Eso es lo que tú quieres. Eso es parte de ser un padre o una madre responsable. El sacrificio. ¿Y por qué no lo haces tú? Sí, deja tu trabajo. Dedícate a la niña en cuerpo y alma. Mira, por mí no hay ningún problema. Lo que yo hago no sería suficiente para los dos. ¿Cómo ves? ¿Qué pasa? ¿No te gusta la idea? Tanto insistes en que nuestra hija y nuestro hogar necesitan a alguien de tiempo completo, pues esa puede ser una solución. Tampoco te haría muy feliz, ¿cierto? Y yo jamás te pediría que fueras infeliz. Así que tú tampoco me lo puedes pedir a mí. Mira, esta semana ha sido particularmente complicada en la oficina. Sebastián, te juro que si mi jefe fuera un poquito más comprensivo yo no tendría ningún problema. Saldré temprano de la oficina o dejaría pendientes para el día siguiente, pero tú sabes que no es así. En cambio, tu jefe es tu suegro, es el abuelo de Vicky. Tú sabes que es mucho más fácil que tengan consideraciones contigo. ahora, lo que yo no puedo comprender es porque en lugar de tratar de entenderme y de ponerte en mi lugar me atacas. Sebastián, toda la vida me atacas y tratas de hacerme sentir culpable. ¿Qué? 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 Sebastián, por favor, ya no discutamos. Contigo no se puede discutir, Paula. Siempre tienes una excusa o una disculpa para tu ausencia en esta familia. y yo, sinceramente, ya estoy cansado. Estoy agotado y frustrado y la verdad no sé si pueda continuar con esta situación. Sebastián, tú y mi hija son los lo que más amo en esta vida. Entiéndeme, por favor, no me pidas que sacrifique mi carrera solamente para acoplarme con la idea de hogar que tú tienes. no, 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 yo voy. Tú ni siquiera sabrías cómo darle la medicina porque nunca lo has hecho. no, 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 no. Amén. ¿Te molestas si dejo la luz encendida? No, no para nada. Buenas noches. Buenas noches. Me parece perfecto. Claro, si me manda todo el material por correo electrónico, yo puedo empezar a trabajar de una vez. Está bien. Sí, espero su llamada. Hasta luego. Ay, se me hizo tarde para el trabajo. Tan tarde como para no desayunar. Mira que te hice huevos con jamón. ¿Tú? ¿Huevos con jamón? Sí, hay días que amanezco con ganas de cocinar y hoy es un día de esos. Qué lástima que sea justo el día que no alcanzo a desayunar. Eh, aparte no tengo mucho apetito, pero muchísimas gracias. Eh, ¿no viste las carpetas que traje ayer de la emisora? No. Jerónimo, ¿estás enfermo? Anoche no dormiste bien y hoy amaneciste sin apetito. Eh, no, yo creo que me cayó pesada la hamburguesa de anoche. Jerónimo, si de verdad, de verdad no vas a comer y hay suficiente, yo puedo ayudarme. Hola. Ven, perdóname, pero el olor de los huevos y del jamón me levantó de la cama. Bueno, si Penélope no tiene problema, estás invitado. Claro que no, Henry, pasa. ¿Y Martín ya se levantó? Eh, Martín se quedó dormido como a la una o dos de la mañana porque estuvo chateando con la novia. Yo no tengo ni idea a qué hora duerme esa niña. Con eso de la diferencia horaria. Eh... Cuando se despierte Martín le puedes decir que el abuelo quiere comer con él, que lo va a llamar para ponerse de acuerdo. Ok. Sí. Sí. Bueno. Que te vaya bien. Te vas... Te vas a subir al aeropuerto a las cuatro de la tarde, ¿no? No, me voy a quedar. ¿Cancelaste el viaje? Acabé de hablar con los ecuatorianos. Quedaron de mandarme todo el material por correo electrónico, así que ya no tengo que ir. Además, creo que era un viaje que no se justificaba. Quería quedarme contigo unos días más. ¿Por qué? ¿Te molesta? Eh, no. No, pero... en todo el tiempo que llevamos juntos, todos estos años, nunca has cancelado un viaje de trabajo. Sí, pero siempre hay una primera vez. Además, la otra semana tengo que ir a Argentina. Bueno. Entonces, nos vemos más tarde. Que te vaya bien. Perdón por los huevos. Hola. Hola. ¿Por qué no vas a desayunar? Eh, nos vemos al rato, Henry. Bye. ¿Y a este qué le pasa? Al parecer le cayó pesada la cena de anoche. Hola, hija. Hola, ma. Te llamo para decirte que el sábado vamos a hacerle una comida a tu papá aquí en la casa para celebrarle su cumpleaños. Quisiera que tú, Sebastián y Vicky estuvieran presentes ese día. Ay, ¿el sábado? Mamá, es que ese día tengo una reunión en la oficina. ¿Una reunión de trabajo el sábado? Pues sí, ya sabes. Es que hay unos japoneses que llegan el viernes en la noche y pues Taumaca quiera que nos reunamos con ellos lo antes posible. Paula, es el cumpleaños de tu papá. Yo no puedo creer que... Hija, ¿no hay manera de que cambies la reunión o algo así? No. Mamá, si habías pensado celebrarle el cumpleaños a mi papá, pues por lo menos me hubieras avisado con anticipación. Pues es lo que estoy haciendo, hija. Hoy es miércoles. Mira, vamos a hacer una cosa. Te prometo que pues voy a tratar de salir lo antes posible de la reunión y en cuanto salga pues vamos para la casa, ¿está bien? Por mí y por Vicky no hables. Ella y yo no estamos ocupados el sábado. Así que podemos ir felices a celebrarle el cumpleaños a tu papá. Dame un segundo, mamá. Está bien, perfecto, como quieras. Le voy a pedir a Diana que los acompañe para que después no te quejes del trabajo tan duro que tienes en esta familia. Gracias, tan amable. Voy a darle el desayuno a Vicky porque seguramente tú ya no tienes tiempo. Mamá. Mira, Sebastián y la niña van a llegar temprano y yo en cuanto salga de la oficina voy para allá, ¿está bien? Pero ¿cuento o no cuento contigo, Paula? Es que necesito saber exactamente cuántas personas van a comer para que alcance lo que voy a preparar. Sí, mamá, claro que cuentas conmigo. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Tienes algún problema con la empresa? No, no, ninguno. Todo está como siempre. Bueno, tengo que colgar. Hablamos después. Adiós. Adiós. Señora Victoria. Sí. ¿Está ocupada? Bueno, estoy llamando a los invitados para la comida del sábado. ¿Qué pasa, Carlota? Bueno, es que usted me había dicho de los meseros y yo quedé de conseguirlos, pero no me dijo cuántos. Carlota, no sé. Es que no he hecho la cuenta. Oye, por supuesto estás invitada, pero dadas las circunstancias, espero que entiendas que Estrella no... no le puedo pedir que venga. Aunque me gustaría mucho. Yo entiendo, no se preocupe. Señora Victoria, entonces, ¿cuántos meseros consigo? ¿Sabes qué? Mejor no contratemos meseros. Con las empleadas de la casa tendría que ser suficiente. Sí. Sí, sí, lo mismo pienso yo. ¿Qué le pasa, señora Victoria? ¿Está molesta por algo? No, no, no. No me pasa nada. Fernanda ya llegó. Necesito que haga unas llamadas. Sí, llamó hace un rato para decir que... que tenía cita con un cliente, pero que le recordara que todas tenían cita en el sauna para luego salir a comer. Ay, sí. Eso es lo que necesito hoy. Una larga sesión de sauna. Para relajarse. Para desahogarme. Entonces, lo que más hago ahora es trabajos a domicilio. Me los pagan mejor y no me representan tantos gastos de oficina. Claro que igual tengo un sitio para atender clientes, pero eso se encargan dos empleados. Nada mejor que ser tu propio jefe. Henry, yo no podría tener un trabajo de oficina y mucho menos un horario estricto. Yo soy una persona que necesita flexibilidad en su trabajo. Si eres capaz de organizar responsablemente tu tiempo y de cumplir con todas tus obligaciones profesionales, esa es la manera ideal de trabajar. Ella es muy importante para Jerónimo, ¿verdad? ¿Ella? ¿Quién? Victoria. Ayer nos lo encontramos en un restaurante a ella y a su exesposo y se vio que a Jerónimo todavía le afecta. Bueno, ellos tuvieron una relación, sí, pero eso fue hace mucho tiempo. Además, no creo que sea que le afecte. A lo mejor le pareció un poco incómoda la situación, nada más. No, no fue incomodidad. Fue molestia. Y todo lo que le decía parecía que llevara doble o triple sentido para ella. No, Penélope, no. Mira, Victoria solamente fue parte del pasado de Jerónimo. Nada más. No, no estoy tan segura. Por eso decidí no viajar al Ecuador. Me gusta mi libertad y mi flexibilidad, pero no pienso dejar a Jerónimo solo ahora que lo veo tan confundido. Bueno, Penélope, te agradezco la invitación. Estaba delicioso el desayuno, de verdad. ¿Te retiro? Henry, no tienes por qué sentirte incómodo con el tema. Yo sé que ustedes son muy buenos amigos y también sé que tienes que cuidarle la espalda, pero no tienes que cuidarlo de mí. Penélope, es que siento que no me corresponde opinar. Si en realidad te importa, creo que deberías hablarle, ¿no? Sí, ya lo he pensado, pero no quiero presionarlo para que hable. Jerónimo siempre ha sido muy hermético con ese tema. Bueno, si quieres mi consejo, realmente te diría que dejar a las cosas así, tal y como están. Victoria fue muy importante para él. Su historia de amor nunca se cerró, aunque haya quedado en el pasado. Pero las heridas viejas es mejor dejarlas que sanen por sí solas. Lo importante ahora, Penélope, es que cada uno continúa con su vida. Mira, Victoria se va a casar con Enrique y Jerónimo va a regresar a España, donde te tiene a ti, preciosa. Penélope, no enredes los cables. Gracias. El acuerdo final con la aseguradora ya está todo solucionado y arreglado. Lo único que falta es que lo revises antes de mostrárselo a los clientes. Pensé que iba a tomar más tiempo. Dadas las diferencias tan grandes que habían entre las partes, tuvimos que ceder un poco y Tatiana también, pero es un buen acuerdo, Enrique. y si todo sale bien como yo espero, la próxima semana nos reunimos con los clientes y el asunto queda cerrado. Es que alivia. Me imagino. La próxima semana ya vas a poder olvidarte de Tatiana y de Felipe, tu hijo. Con permiso. Bueno, yo tuve que ceder un poco y ellos también hicieron lo mismo, pero al final logramos un acuerdo. Entonces, todo está clausurado. Todo está clausurado, sí. La próxima semana tenemos una reunión para firmar los últimos documentos pertinentes y bueno, ya después de eso no tendré nada más que ver con el bufete Mendoza Prieto. ¿Y eso te pone triste? Ay, pues sí, un poco. Un poco porque eso significa que Enrique y yo nos vamos otra vez a alejar y vamos a perder contacto. Eso es lo mejor que puede pasar en tu vida, Tatiana. Tienes que estar muy segura de eso. Yo sí. Lamento que hayas tenido que volver a sufrir por él. Pues yo no, ¿sabes? Yo no porque todo eso me ayudó a comprender, a darme cuenta de que todas mis dudas, todos mis temores eran ciertos. Enrique siempre ha sido y será un egoísta, narciso que lo único que le importa es que nada altere su vida perfecta y controlada. No, Tatiana, es un miserable. Es que es el colmo que ni siquiera se haya dignado a conocer a su hijo. Nadie está pidiendo que se convierta de la noche a la mañana en un padre modelo y amoroso, pero por lo menos un detalle de dignidad. no es que para Enrique conocer a Felipe no es una cuestión de dignidad, es una cuestión de conveniencia, ¿me entiendes? Yo estoy segura que Enrique no lo quiere conocer porque no quiere darle cabida a ningún sentimiento que el niño le pueda despertar. Si es que Enrique Mendoza sabe lo que es eso, un sentimiento. Tatiana, ¿sabes lo peor que le podría pasar a Enrique, el peor castigo? que Victoria se enterara que tiene un hijo contigo. Nunca. No, y escúchame muy bien esto, Valeria. Nunca, bajo ninguna circunstancia, tú le vas a contar a Victoria lo de Felipe. Júramelo, Valeria, júrame. Ya, solamente dije que sería el peor castigo, nada más. No, 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 lo de Felipe. No,